Tom y Jerry en... Aperitivo de Memenoches, yo no... Mira cómo está eso, gente, papá! ¡Eh quieto, puto! ¡No! ¡No! Smoke weed, Abby! Money, a kid! The monkey, a kid! ¡Lockman! ¡Mira! ¡Mira! Surprise, motherfucker! ¡Ahhh! ¡Noooo! ¡Ahhh! ¡Gracias! ¡Sirsut! ¡Tom! Yo no fui... ¡Tom! Si ese gato está en la cocina... ¡Tom! Si has estado smeando en mi... ¡GACHE! Comienza... ...Rrrrr... ...RESARTA! ¡Tobl! ¡Una morra con p***o!